Como ya sabréis, Yolanda Díaz se ha reunido con Carlas Puigdemont para buscar el apoyo a ese gobierno de coalición de PSOE con sumar, anteriormente Podemos, el día de mañana seguramente sudemos. Algo que tiene en común con Carlas Puigdemont, cambiarle el nombre al partido. Porque primero fue Ciud, después PDCAT, luego Junspercat y ahora Junsasecas. A saber cómo llaman mañana a su formación. Y vamos a ver todo lo que ha pasado, pero también os lo voy a presentar desde una perspectiva distinta a la que está manejando la mayoría. Porque yo creo que esto no ha sido una iniciativa de Yolanda Díaz. Para empezar, desde otros países se han hecho eco de este despropósito. Hasta el Financial Times habla del espantoso ridículo de Yolanda Díaz y Puigdemont. Han dejado la imagen de España por los suelos. El fugitivo catalán Carlas Puigdemont demanda una amnistía para apoyar al líder español. Y dentro de España, y especialmente en Cataluña, están bastante molestos. Comenta la cuenta Tabarni a Barcelona, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han abandonado a los catalanes constitucionalistas que no nos saltamos las leyes. Pero eso no es lo más grave. Lo peor es la humillación a España y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no nos dejaron abandonados a nuestra suerte. No os olvidamos, héroes. Ya juntan las imágenes de los antidisturbios siendo acosados y del coche de la Guardia Civil que fue vandalizado por Omnium Cultural. El vídeo en cuestión es el siguiente. A Puigdemont y a Díaz les acompañan el ex conseller Toni Comín y también está el dirigente de Los Comunes, Jaume Asens, que es el enlace entre Yolanda Díaz y Carlas Puigdemont. Y nos comenta Javier Ortega Smith de Vox. ¿Algún día pagarán por su traición a España? Carlas Puigdemont te sentaremos en el banquillo y la cárcel será el único lugar donde os podáis reunir. Yolanda Díaz recuerda que colaborar con un profugo te hace cómplice. Que por cierto, ya sabéis que ahora hay que contratar traductores porque el Congreso tendrá las reuniones en gallego, catalán, vasco y español. Pero en cambio, Yolanda que habla gallego y Carlas que habla en catalán decidieron emplear el español. Demostrando que las prioridades del Estado son esas. No hay dinero para los enfermos de L.A. pero sí para traductores. Por su parte, el periodista Juan Soto Ibars comenta Para que España siga siendo España es indispensable ofrecer a quienes quieren que España deje de ser España todo lo que se les antoje. Yolanda Díaz ya ha viajado a Bruselas a rendir al derechista Puigdemont el piquito con sentido de la izquierda. Y aquí quería yo llegar porque mirad lo que decía Yolanda hace unos días. Yolanda Díaz planta a Feijó en su ronda de contactos para la investidura. Sumar exige al PP que retire sus recursos ante el Constitucional por la reforma laboral y la ley trans para sentarse a hablar. Con el PP no se puede negociar porque es una fuerza de la ultraderecha que gobierna con la extrema derecha. Todo muy ultra, todo muy extremo, pero ¿de qué ideología es Puigdemont? Porque hasta donde yo sé el PNV y Junts son partidos también de derecha. Sin embargo, ahora se justifica de la siguiente forma. El diálogo es un método y un compromiso para impulsar avances sociales y para caminar hacia un país plurinacional donde la política sea el centro de las soluciones. Seguiremos hablando, seguiremos buscando salidas en el diálogo y la democracia. España tiene de plurinacional lo que Otegi tiene de hombre de paz. Sin embargo, ya empiezan a repetir lo mismo para que cale. Una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad. Y antes de llegar a mi reflexión, porque creo que la culpable no es Yolanda Díaz, sino otra persona con más poder. Vamos a ver la opinión de Germán Terz y un artículo en el que piden la dimisión de Yolanda y otro en el que exponen que la fiscalía podría llegar a inhabilitarla. La visita de Yolanda a Puigdemont marca un antes y un después en la política española y europea. La vicepresidenta ha quebrado el estado de derecho al avalar la negociación de la investidura en un país de la Unión Europea con un delincuente. Este es un caso único que nos pone en una situación difícil de cara a nuestros socios europeos. Hasta ahora nunca había habido una negociación entre un alto cargo del estado y un profugo de la justicia de un estado miembro de la Unión Europea. La vicepresidenta ha dañado nuestra imagen como estado de derecho en Europa y en el mundo. A lo que Germán Terz apunta, Yolanda Díaz nos ha hecho un favor involuntario porque ha visibilizado para todo el mundo el hecho de que España está a manos de un gobierno fuera de la ley participado y apoyado por criminales que es tan débil que tiene que sumar a otros criminales para subsistir. Y ahora vamos a ver un poco por encima los dos artículos que os comentaba. El primero del debate, Yolanda Díaz debería ser destituida. En un estado de derecho normal, la Fiscalía General del Estado estaría estudiando cómo proceder contra ella tras su reunión con un prófugo de la justicia llena de sonrisas y condescendiente con los delitos cometidos. El viaje semiclandestino de la vicepresidenta en funciones del gobierno es uno de los episodios más bochornosos vistos nunca en 45 años de democracia. Incluso el precio de someterse a un huido de la justicia con causas pendientes en España por desatar el mayor desafío a la Constitución desde que el coronel Tejero asaltara al Congreso para subvertir el régimen, impulsado por la Constitución de 1978. Sabemos que este gobierno considera la mentira un instrumento político legítimo y que muchos españoles lo han validado con su voto en las pasadas elecciones. Puigdemont ya ha revelado parte de sus exigencias a la espera de que las detalle todas en una comparecencia. Sabemos que exige la amnistía general a todos los procesados y todo ello demuestra una vez más la falta de valores y escrúpulos de Sánchez, que es a quien yo responsabilizo de todo esto y os voy a decir el porqué. No voy a decir creo estoy punto, tendré que demostrarlo. Y aquí la nota de Libertad Digital acerca de si puede o no operar la Fiscalía. Indignación en la Fiscalía, Yolanda Díaz podría ser inhabilitada. La postura alude al artículo 408 del Código Penal que castiga a toda autoridad o funcionario que, faltando la obligación de su cargo, dejaré intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. Las mismas fuentes asumen que no se hará nada, pero señalan que ese tipo de comportamientos deberían ser analizados jurídicamente y advierten de que se está retorciendo de forma sistemática las leyes para llevar a cabo la negociación de investidura de Pedro Sánchez. La reunión de una vicepresidenta con Puigdemont podría llevar aparejada una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Y agregan también que la visita de una vicepresidenta para reunirse con un prófugo de la justicia es un acto inaudito. Es calidad de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí. Del gobierno. Pues ya está. Pero yo comentaba que yo creo que esto no ha sido idea de Yolanda. Para mí, esto es responsabilidad del PSOE. Lamentablemente, en este país la prensa nos tiene muy bien educados para que siempre proyectemos nuestra ira contra el partido que está a la izquierda del PSOE. Partidos radicales que nos hacen entender que el PSOE es moderado cuando nada que ver. Irene Montero aplicó la ley del solo sí, sí, con las rebajas de penas a los agresores, sí. Pero lo hizo con los votos a favor del PSOE. Y el PSOE fue el primer partido en meternos una ley sexista de esta índole. Con la ley Biogen, que implica desigualdad ante la ley, y tribunales de excepción como son los juzgados de la mujer. Podemos, actual sumar, se pone de perfil con los independentistas, es verdad. Pero el estatuto de Cataluña fue con el tripartito de Rovira y Maragal, después sustituido por Montilla, todo ello cuando gobernaba Zapatero. Es el PSOE el coco y no podemos, ahora sumar. Podemos, ahora sumar, es el escudo, es el paraguas que protege al PSOE. Nos centramos en si Yolanda Díaz ha dicho matria o patria y no hablamos de que Sánchez no se enfrenta con Argelia para liarse con Marruecos. Hablamos de que Irene Montero ha dicho no sé qué de la cultura de la violación y no hablamos de que Ábalos ha reunido con Delsi. Y si bien es cierto que Margarita Robles ha dicho lo siguiente… Parece importante remarcarlo. Ella, aunque es vicepresidenta del gobierno, no ha ido como miembro del gobierno, sino que ha ido como dirigente de sumar. Quiero traeros esto otro. ¿Os acordáis de los afiliados socialistas gritando a Sánchez con Rivera no frente a la sede del PSOE? No veréis a ninguno de ellos protestando porque Sánchez pacte con el ETA Raotegui, la comunista Yolanda y los golpistas Junqueras y Puigdemont, traidores a la unidad de España. Y yo dije que iba a sustentar mi punto de vista con pruebas. La más evidente es que el indulto a los que sí que teníamos aquí como Oriol Junqueras la ha hecho el PSOE, en Consejo de Ministros. Pero aquí tenéis otra, un precedente que ya tuvimos. Ahora el gobierno de coalición es PSOE con Sumar, sí, Sumar, que viene de Podemos. Y el anterior gobierno de coalición fue también de PSOE con Podemos. Y para garantizar que los independentistas no molestasen a esa coalición, Pedro Sánchez envió también a alguien a negociar, en este caso con Oriol Junqueras. Pablo Iglesias ya está en la cárcel para ver a Junqueras, una visita sin cristal ni límite de tiempo. Y aquí tenéis otra. La visita de Iglesias a Junqueras en la cárcel levanta suspicacias en la izquierda catalana. Sánchez no iba a permitir mancharse, no iba a permitir que esos socialistas más moderados, contrarios a hacer concesiones a los independentistas, se le volvieran en contra. Más en aquellas fechas en las que supuestamente estaba apoyando al gobierno de Mariano Rajoy contra el desafío independentista. Él prefirió encargarle a Pablo Iglesias, con quien ya tenía pensado pactar, que se encargara de esas negociaciones, sabedor que de esta forma la prensa se cebaría con el que fuera vicepresidente en vez de con él, dejando su imagen más o menos impoluta y sabedor de que los votantes de Podemos no iban a penalizar estas negociaciones, cosa que algunos votantes del PSOE sí que harían. Poco después de estas reuniones de Pablo Iglesias con Oriol Junqueras, fuimos a votar y dieron los números para que se fundieran en un abrazo e hicieran ese gobierno de coalición, ya con el apoyo de los independentistas para aprobar presupuestos u otras leyes, como la de vivienda, que también salió con PSOE y con Podemos, más el apoyo de Bildu y Esquerra. La jugada ahora es la misma. Sánchez encarga a Yolanda que se reúna con Puigdemont porque sabe que él no puede ir. No vaya a ser que haya que repetir elecciones. Los votantes de sumar están encantados de negociar con los independentistas, cosa que no se puede decir de todos los votantes del PSOE. Que si fuesen un poco más listos sabrían que el PSOE es el gran problema de España y no sumar. Pero lamentablemente la estrategia de poli bueno poli malo le sigue funcionando. Y demasiadas personas creen que el PSOE es un partido moderado y que el problema son los partidos a su izquierda cuando la realidad es que el gran problema de este país se llama Partido Socialista Obrero Español.